La bienvenida que le hacemos a Marta Lima Ella tiene amistades de Alcurnia, Doctor y eso, nosotros somos del Monty Gracias, ella se me emocionante con eso, gracias, tú eres puesta Esto es Martica, esta botella ya está por la mitad, es un genesis privilegio Gracias por esta acogida tan bella que me han dado Estoy feliz, hoy es un día importante para mí, estoy feliz de estar con mi familia La familia del Monty Aunque seamos del Monty Aunque seamos del Monty No, yo estoy asombrada, como tal, como tal, oye, está con una energía, está linda Dale puesta Ahora Arturo me pidió me inspirara en un instante en la especial visitante que a nuestra cita llegó Fácil la cosa vi yo en conseguir esa rima Porque cuenta con mi estima, por su valor personal, esta señora especial, la doctora Marta Lima ¿Qué te parece Martica? ¿Qué te parece Martica? ¿Qué te parece Martica? Siempre apoyando a todas las personas Gracias Pobres, infelices, ella siempre apoyando a todo el mundo, la verdad que sí Dale puesta Ahora Arturo me pidió me inspirara en un instante en la especial visitante que a nuestra cita llegó Fácil la cosa vi yo en conseguir esa rima Porque cuenta con mi estima, por su valor personal, esta señora especial, la doctora Marta Lima ¿Qué te parece Martica? Siempre apoyando a todas las personas Gracias Pobres, infelices, ella siempre apoyando a todo el mundo, la verdad que sí Eso es lo que me gusta Gracias Gracias mint No